Ya no aguanto estar aquí sentado Bueno, igual ni en cuenta, güey Me voy a parar tantito, aquí lo sigo leyendo Pero me voy a parar tantito Por si ven que no hablo Bueno, sí voy a seguir hablando, pero A ver, no quiero que se oiga medio mal la diadema No voy a parar Tres días después Ah, su madre, ya, ya me paré ¡Wey, no, m***! Aunque bueno, también se ve que no me está aplicando bien el combo él No lo voy a, no le voy a ganar así, güey No voy a hacer tan m***a A ver No le gané m***as Que quede claro que no le gané m***as, eh O sea A huevo, se la apliqué Y me encanta ese ataque de Tawawai Porque se pone justo delante de mí Ándele Me encanta trolear con Tawawai Me encanta Pero hasta ahí llegué Ya no pude más Ya no pude más Me va a matar Me va a matar, güey Ya no tengo más vida Y no le hago casi nada de daño O sea Ándele Ay, güey Me encanta Ya me va a matar Hasta aquí llegué Ni modo Bueno, vamos a aplicarla a esta Le vino para aguantar un poquito más Aunque sea un ratito más Vente, Viles Vente Güey, se quedan con cara así De qué pedo con este, güey Güey, me encanta Ya hasta ahí llegué Ya me mató No manches No No Ni más No No No, vas a quedar fin Unos momentos después Qué pendejo estoy Yo solito me tiré Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No 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 manches Ahí está Tocó aleatorio ¿Ustedes lo vieron? ¿Ustedes lo vieron? Tocó completamente aleatorio Yo no le moví nada Nadie puede vencer al Shaggy A su casa A su casa Mugrosa I'm back And things will not go the same way again Mugresi no manches Güey, ya nos van a ganar No te dejes vencer No te dejes vencer, Harley No te dejes vencer, Harley ¡Harley! ¡Vámonos! No manches Nos esperaban esa, vean Nos esperaban el super sandwich ¡Hija de tu ch***! Es que no se puede Un manco versus Dios No, hombre Es que lo mejor Lo mejor son los comentarios En serio, o sea Ah, no Iba a ser aleatorio, ¿verdad? A ver Vamos a hacer aleatorio diferente Ah Aleatorio Ahí está Aleatorio Aleatorio otra vez Aleatorio otra vez Ahí está Ahí está Me llevo eso No pasa nada ¡Fue aleatorio! Mondrigo Dos contra uno Yo puedo, ¿eh? Yo puedo, desgraciados ¡No! ¡Ya me tiraron! Otro que también quisiera en el Fortnite Es al Android 21 Pero no creo que la metan Imagínate qué feliz sería yo Haciendo los bailes con el Android 21, güey No, hombre Ahora ¿Por qué todos tienen 9000 de puntos, güey? O sea ¿Filtrado? Las skins filtradas son tres Que son Otros de 8000 A ver, ¿qué onda? ¿Es el día de destruir a Rascali o qué pecs? ¡Oh, Dios mío! La técnica del super sandwich Nunca falla ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡A huevos aquí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Más picado, no! ¡Sí! 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 ¡Sí!